Antes de entrar en el tema con profundidad, ¿podemos decir que un factor común para explicar el fracaso en la gestión de la pandemia en estos países, a excepción de Singapur, porque creo que es el que mejor va en la región, ¿podemos decir que la inestabilidad política y en algunos casos la corrupción sistémica es un factor común en los países del sudeste asiático a la hora de lidiar con la pandemia? Por ejemplo, Eric. Bueno, no sé si la inestabilidad, yo creo que no, porque hay países en la zona que son bastante estables, por ejemplo, Vietnam es muy estable, por lo menos aparentemente políticamente, y sin embargo le ha pillado esta ola. Bueno, puede ser que la corrupción sistémica y la ineficacia a veces de los gobiernos sí que haya sido un factor común. Y luego hay países muy diversos con distintos tipos de gobierno y les ha pegado a todos. Entonces, hay una teoría que no deja de ser teoría porque no está probada, de que las poblaciones de esta región tenían cierta inmunidad contra las primeras variantes que ya no funciona con la delta. Y esto, yo se lo he leído a expertos, no se puede probar sin un estudio, pero me parece bastante verosímil. Porque con distintas estrategias, todos los países de la zona consiguieron más o menos frenar la pandemia, bueno, no todos, pero digamos lo que es Indochina, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, incluso Birmania, todos tuvieron muy buenas cifras y este año se ha descontrolado. De entrada aparece el oasis de la región en Singapur con un porcentaje muy alto de vacunación en comparación con otros países, ¿no? Sí, 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 es verdad que lo puede ser, pero claro que las circunstancias y las características de Singapur son tan diferentes del resto de países de la región. De alguna forma, ¿no? O sea, Singapur juega en la liga y en esa liga no tiene un estado tan brillante como el que habría cabido esperar, teniendo una población tan pequeña con más de 7 millones y una renta tan alta, ¿no? Entonces, ahora creo que ahora Singapur empieza a ver la luz, tiene creo que es el 78% de población circulada con las dos primeras vacunas, con las dos primeras dosis, pero se ha tardado, por ejemplo, en vacunar. O sea, ha habido un retraso considerable para que Singapur, por ejemplo, haya ido al mismo tiempo que países como España hace poco en vacunación. No se explicaba muy bien por qué ni se ha explicado, porque es un gobierno que no se ve en poco transparente. Entonces, bueno, ahora las circunstancias son mejores, pero ha habido un momento en el que sabía muy bien si Singapur se iba a mantener siempre su estrategia de querer controlar los casos y llegar casi hasta cero casos de COVID, como hace en Australia y Nueva Zelanda, hasta que finalmente parece que se me da cuenta de que si no podía ser en ningún caso el enfoque y han infectado más las vacunas, ¿no? Pero ha costado, ha costado un poco de tiempo, la verdad. La región del sudeste asiático, Eric, se ha caracterizado mucho por bloqueos bastante duros y confinamientos bastante duros y bastante largos, pero aún así, los parámetros sanitarios no han sufrido una mejora bastante clara. ¿Por qué esos bloqueos y esos confinamientos tan largos y tan duros apenas han surtido efecto? Bueno, yo creo que son países con una densidad de población muy alta, donde la gente en las ciudades, por ejemplo, vive bastante apiñada. Es muy difícil controlar la población, por mucho que buses, policía, ejército, etcétera. Es muy difícil en los barrios, en las callejuelas, evitar que la gente al final entre en contacto. Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? En nuestros países donde la gente se mueve tanto y la variante delta es tan contagiosa que por mucho que bloquees, sí que va a paliarlo temporalmente, va a evitar que se dispare, pero yo creo que es muy difícil volver a tenerlo en cero, como antes, el año pasado, cerraban dos semanas y no se sabía muy bien cómo, el virus desaparecía. Pero es que este año es imposible y es en todos los países de la zona. Y yo creo que hasta que no vacunen a buena parte de la población, a un 70-80% de la población, esto no se va a controlar. Ya parece, por ejemplo, Paloma, no sé si ha tenido que haber algún caso de confinamiento confinamiento muy duro y muy largo en Singapur, pero ya parece que el 70% empieza a valer poco, ya hay que ir más bien encaminado hacia el 80% o el 90%, ¿no? Confinamiento en Singapur sí que ha habido, pero de hecho el año pasado no lo llaman confinamiento porque no querían admitir que estaban a la punta de su eufemismo, se llamaron cortacircuitos. Un confinamiento prácticamente largo, de dos meses y medio o así, este año. Y mi confinamiento se hace un mes, o sea, los restaurantes, por ejemplo, han estado cerrados hace un mes, sigue habiendo limitaciones, te puedes reunir de 5 en 5, en controles de... Siga habiendo mucho, en definitiva. Y bueno, no sea suficiente, lo que no sé es si es posible aumentarlo, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, a ver, Singapur no está vacunando a los menores de 12 años, hay un segmento, por ejemplo, de la población de los mayores que no se... No parece que no se quieren vacunar, o sea, es el centro de las franjas de edad, entre los más mayores es la que tiene un porcentaje más alto de no vacunados, no por falta de vacunas o de acceso, por falta de voluntad por parte de la población, cual que eso ya parece muy difícil de reajustar, y yo creo que resultaría sorprendente que pudiese llegar a un 85% o algo así. Sí, creo que la estrategia, si miran un poco hacia RAE, que es lo que va a marcar parte de las vacunas, será trabajar mucho por adelantar la tercera dosis, por ejemplo, que deberían poner a disposición de los que primero se vacunaron por enero y febrero. ¿Tienes la sensación tú, por ejemplo, Eric, de que se ha confiado y se ha invertido demasiado en políticas de contención más que en políticas de curación como, por ejemplo, son las vacunas? Yo creo, en el caso de Vietnam, por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que se pecó quizás de exceso de confianza en la estrategia que había funcionado muy bien hasta el momento, hasta abril Vietnam no tenía más que 35 muertes por coronavirus, y yo creo que había un exceso de confianza, incluso las declaraciones de los miembros del gobierno decían nosotros no tenemos prisa con las vacunas, vamos a ver cómo va en el resto del mundo, no somos un país rico, y yo creo que estaban esperando a tener la vacuna propia, que la primera vacuna vietnamita va a estar lista en aproximadamente un mes, según dicen, y no depender tanto del exterior, lo que pasa que la pandemia empezó a golpear en abril y ya aceleraron todas las compras de vacunas, es verdad que ya habían comprado algunas, pero bueno, desde entonces no paran de aparecer noticias en la prensa de que van a llegar no sé cuántos millones de vacunas, ayer anunciaron que 30 millones de Pfizer van a llegar antes de que acabe el año, y entonces ahora la estrategia es vacunar lo más rápido posible, la ventaja de Vietnam es que no hay rechazo a las vacunas, al menos a las vacunas que no sean chinas, porque con las vacunas chinas sí que, bueno, en Vietnam hay mucha rivalidad con China, y entonces yo conozco a muchos vietnamitas que han dicho que no quieren que se les inyecte nada chino en el cuerpo, incluso gente que dice, bueno, yo reconozco que la Sinopharm está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, es eficaz, pero yo no quiero nada chino en mi cuerpo, pero bueno, salvo las vacunas chinas, que al final, pues las que lleven se inocularán, la población vietnamita es en el mundo de la que más acepta las vacunas. Un estudio de Lancet decía que el 98% de los vietnamitas estaban dispuestos a vacunarse, es decir, que por ese lado sí hay vacunas y el Estado se organiza bien para inocularlas, se debería llegar a un porcentaje muy alto de vacunados en Vietnam. Hablaremos ahora tranquilamente precisamente de ese sentimiento un poco anti-chino en Vietnam, pero Paloma, antes que eso, el hecho de que haya sido insuficientemente eficiente la vacunación en estos países, a excepción, por ejemplo, de Singapur, parece que estos países están condenados a pedirle remesas de vacunas a los países ricos, ¿no? Pues parece que sí, y yo creo que ya se está viendo, ¿no? Otra cosa es que los países ricos se las den, ahora que los países ricos ya se preocupan también por tener sus terceras dosis, ya hemos visto las decisiones en Bruselas, por ejemplo, a recurrir más a las vacunas de los países ricos, o aceptar vacunas chinas y rusas, que es un caso yo creo que muy generalizado en el sureste asiático. Creo que lo que pasa es que, claro, son países tan variados, son tantas poblaciones que, si nos ponemos, por ejemplo, a pensar en Indonesia, vacunar la vacunación de Indonesia es un reto logístico para empezar. Un país con un archipiélago de más de mil islas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pese a que la población se concentre mucho en dos islas concretas, ¿no? Es un reto muy grande. Malasia, que son países que lo tienen muy complicado. Entonces, es verdad que se... Myanmar, por ejemplo, está haciendo la debacle. La situación, bueno, pues, no que se combinará lo que vayan recibiendo de Occidente, de vacunas occidentales, y lo que también también de vacunas de las vacunas rusas. Podemos decir, como decías tú antes, Eric, que a raíz de ese sentimiento anti-chino en Vietnam, pone un poco la cola a Vietnam en comparación con vecinos como Laos o Camboya, que tienen porcentajes de vacunación mejores porque precisamente no son tan anti-China como lo es Vietnam, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en el caso de Vietnam, aparte de ese sentimiento anti-chino de la población y de que el gobierno, pese a ser una dictadura, pues, tiene en cuenta el sentimiento de la población y no quiere líos, digamos, también es que el gobierno de Vietnam no quiere depender demasiado de China. Entonces, sí, yo creo que eso ha influido en que a Vietnam tarden más en llegarle las vacunas porque yo creo que es de los países de la zona el que menos está dependiendo de las vacunas. De hecho, hasta junio no llegaron las primeras de Sinopharm. Entonces, sí, yo creo que es un factor importante. Y, de hecho, en este juego de la diplomacia de vacunas, ayer que estuvo, bueno, estaba ya estaba Kamala Harris, la vicepresidenta estadounidense en Vietnam, anunció la donación de un millón de vacunas de Pfizer, creo que así de Pfizer. Y el día anterior, el gobierno chino había anunciado la donación de dos millones de vacunas, no específico de qué empresa, pero bueno, también juega un poco esa guerra por seducir a esta zona y por influir a través de las vacunas. En Aerolíneas, en Singapur y en Malasia ha tenido mucho éxito ese proceso de vacunación entre el personal de los trabajadores. Los porcentajes son tan altos que podemos decir, podemos intuir que los movimientos antivacunas en el sudeste asiático son prácticamente inexistentes. ¿Tiene fuerza el movimiento antivacunas en el sudeste asiático, Paloma? Creo que llamarlo probablemente no. O sea, quizá cuando pensamos en un movimiento antivacunas nos imaginamos, por ejemplo, lo que quizá ocurre en Estados Unidos o en algunos estados o en Francia ciertas protestas. Yo creo que es algo más pasivo. O sea, que hay gente que a lo mejor no se quiere vacunar, quizá por ejemplo en Singapur en la población mayor, porque es una isla, porque son conservadores, porque el virus no ha supuesto una amenaza tan grande como en otros países, no ha habido tantas muertes, no quieren viajar, con lo cual no le ven ventaja. O sea, quizá es una postura más política, atrevería a decir, en ciertos casos, por lo menos aquí en Singapur, que una declaración de intenciones como estamos viendo en Occidente, ¿no? Tomada a lo mejor por determinados votantes o por determinados partidos. Tú ves, por ejemplo, para ir cerrando ya, tú ves, por ejemplo, Eric, ético el vacunar obligatoriamente. En Filipinas, por ejemplo, no es obligatorio vacunar a los empleados de las aerolíneas. Pero en otros países, por ejemplo, si ves ético vacunar, obligar a vacunar a los empleados de estos sectores en las aerolíneas. Es un debate ético difícil. Yo creo que, no sé si obligar por ley, pero de alguna manera intensivarlo muy fuertemente, porque al final no es simplemente tu salud, sino que es la de los demás, ¿no? Y para personal que está de cara al público y que va a estar en contacto y que corre el lucho de infectar a otras personas, yo creo que hay que, no me atrevería a decir la palabra obligar, pero bueno, sí que, o sea, incitarles con fuerza a ello. Podemos decir, por ejemplo, Paloma, que el hecho de que no se celebre ese gran premio de motociclismo en Malasia ha sido un poco como la estaca final que más ha dolido, por ejemplo, a Malasia en la gestión, en la mala gestión, porque al final acabó Malasia es uno de los que peor está en la mala gestión de la pandemia. ¿Ha sido un poco la estaca final el perder un evento así que genera tanto dinero para el país? Yo creo que sí, que es la linda sobre el pastel, ¿no? O sea, que además hay que, claro, hay que pensar que estamos en el segundo año, en el segundo ciclo, que además de esos países, bueno, es una región muy conectada con el resto del mundo, cuando ya se ve que los países ven la luz y aquí los países no, pues, bueno, hay consecuencias obviamente más económicas, dejando obviamente las consecuencias para la salud, también políticas, que estamos viendo, ¿no? Que hay políticas en muchos países. Así que yo creo que sí, que sí, que es un poco la evidencia final de que algo, de que las cosas no están yendo bien y que tampoco se sabe cuándo van a empezar a mejorar, que creo que es la situación más compartida, salvo excepcional. Poco se atreven a dar muchos pasos, bueno, sí, un país hiper conservador, tener en cuenta que las personas están, se llaman, no hay ningún turista y que en un país que supone puente entre occidente y oriente, o sea, esto no se sabe muy bien cuánto tiempo va a poder estar. Pero con la situación general, desde la perspectiva singapurense, parece que no les invita a tomar, a abrir mucho. Muchas gracias.